El bien es todo, o sea, como puede darse cuenta, quedamos sin cocina, sin neveras, sin nada, porque es poco lo que puede recuperar, sin camis, sin nada, todos. Ahí están viendo las alturas donde llegó el agua, y no se ha presentado nadie, quien dé la cara, quien le ayudó, aunque esto no estamos echándole culpa a nadie, porque esto es por ser de la naturaleza, pero por lo menos que colaboren y nada. Gracias.